Bienvenidos al club ¡Triple! Impresionante de John Stotton Buscando la felicidad de bien siempre Qué importante es la música Perdón por el aviso ¡Es un extraño elemento! ¡Al balón para el chupito normal! ¡Hombre, qué tal! ¿De dónde eres? Yo de Bilbo El ganador es... ¡Maike Schofer! ¡Tremendo! Qué bien nos lo estamos pasando de bien ¡Homberto Caviar Herrero! ¡Por qué eres tan bueno, McRaven! ¡Chicago campeón! ¡El sexto anillo extraordinario! ¡Viviendo la magia del básquet! ¿Qué tal, crack? ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! A ver, por favor... Creo que sí ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Horbre, hombre! ¡Hombre, hombre!